Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy les traemos otro Funko de la saga de Cristal Oscuro, la era de la resistencia, ¿vale? Y esta vez traemos a Hap, ¿o cómo se dice? Hap, ¿vale? Que lo hemos encontrado en un FNAC, es el número 861 de la serie de Cristal Oscuro, ahí lo tenéis. Es uno de los que me gustan a mí, cuando lo vi en el episodio, creo que fue en el segundo o en el tercero que cuando salió, me recordó al personaje del laberinto a ser Ancelot. ¿Vale? Y ahí está Hap, hasta que lo hemos conseguido en el FNAC de la Gavia, solo quedaba esta unidad, así que si os gusta la saga y tal, hacedos con él porque está muy chulo. Nos falta por conseguir a Ogra y a El Cazador, que es un Skeksis, ¿vale? Ahí los tenéis, a ver que no del brillo de la luz, ¿vale? Porque a Rian y a Did los tenemos, que ya lo visteis en el anterior vídeo. Así que nada, con la ayuda de mi mujer, vamos a abrirlo despacito para conservar lo que es la caja y a ver en detalle cómo es el Funko. Como digo, ya hemos visto la serie, no sé si es la primera temporada, yo imagino que sí, que habrá una segunda, por cómo quedó. Oh, este no tiene base. No tiene base, va con los pies, tal cual. Va con los pies, tal cual. Bueno, y como digo, este coge luego con la mano para enseñarle a que la cámara, ahí está. Se mantiene como es gordito, cabezón. Ahí lleva su espada cuchara. Tiene polvos, ¿o sí? Sí, un poquito. Y yo creo que va a ser uno de los Funkos más jodidos de conseguir, ¿vale? Porque ya os digo, solo quedaba uno aquí en el FNAC este. Y ahora mismo seguramente en todas las tiendas os podéis hacer con él. Así que si os, repito, si os gusta la saga y tal... Pero dentro de X seguro que se agota, como ha pasado con los de la... Quedarán la Ogra y el Skeksis, porque son los menos vendibles. Pero esto nos tenemos que hacer con la tanda de la película, de Cristal Oscuros, que nos quedamos sin ellos. Pero bueno, tiempo al tiempo. Así que este es otro Funko para la colección. Vamos a ver un poquito más con detalle. Ahí tiene la pala, el vestido, el vestido... La pala, es la cuchara. Es la cuchara, coño. Y el traje que me lleva. Me mola, me mola este personaje. Cuando lo hemos visto me hace una gracia muy guay. Lo que no me gusta es que a mitad de la serie... Esto es un spoiler, ¿vale? Le eliminan de la serie. Vamos, no es que le eliminen, sino que le dejan un poquito de lado. Y eso es lo que no me gusta mucho. Le dejan renegado. Espero que la segunda temporada vuelva a salir porque... Sí, Andrea, no te preocupes. Porque está muy bien. A mí me gusta cómo habla, cómo se maneja y tal. Son uno de mis preferidos. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Es un vídeo cortito. Y nada, volveremos con más vídeos y con más unboxing y cositas de estas. Así que un saludo y hasta un nuevo vídeo. Adiós. ¿Tú no te despides? Adiós.